Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, y ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Ronin, que es una plataforma, bueno, blockchain nativa de juegos, de videojuegos, ¿vale? Hemos encontrado una noticia de hace como tres semanas, dicen Axie Infinity, dice Sky Navis, la desarrolladora del juego que está detrás de Axie Infinity, anunció una asociación con el estudio de juegos coreano, Ad Games, para llevar una variedad de franquicias de videojuegos japoneses a su blockchain nativa Ronin. O sea que van a llevar los juegos a Ronin. El primero, Zoid Wild Arena. Pues muy bien, Ad Games sobresale en la expansión de IPs icónicas, transcediendo las demografías y mejorando la participación de los jugadores. No sé qué es esto, ¿vale? Así que lo van a migrar a una blockchain nativa de juegos. ¿Qué es Ronin? Pues aquí está en CoinMarketCap. Y lo tenemos para desarrolladores de juegos. Es una blockchain nativa de juegos. Construye en Ronin. Tiene su propia blockchain. Vale, aquí tenéis el contrato. Vale. Aquí está Ronin Chain. El balance 40. Es el Rapid Ron. Está envuelto. Bueno, ¿cuántos Ronin hay ahora mismo? ¿Cuántos hay en este contrato? Mil millones de Ron. Pues estupendo. Vale. Este es el contrato. Y tenemos mil millones. Aquí está la Mainnet. Esta es la APP. Total 11 millones de direcciones. Transacciones 446. Capitalización de mercado 224. Capitalización de mercado 225. Si más o menos esa es la que tenemos. ¿Vale? A ver, la idea es buena. Una blockchain de juegos. ¿Qué pasa? Que está un poco fuera de lo que es el Ethereum o las capas 2 de Ethereum. Esto va un poco por su rollo. La Web3 que funciona. Web3, comunidad de juegos. Esto en el fondo tendrá que, optimizada, una tecnología que escala, descentralizada, escalable, experiencia de usuarios, contribuye a la red, sea un validador o sea un delegador. O sea que te puedes incluso apuntar aquí, ganar pasta. Aquí están un poco donde está. Gain community. O sea que esto es algo circunscrito al tema de juegos. En Twitter tenemos, hay unos 138.000 seguidores. Bueno, no es mucho y lleva como año casi dos años. Vale, aquí tenemos RNS Public Sales Live. O sea, compra en RNS. Paga con Ron. ¿Qué coño es RNS? RNS son los running name service. ¿Vale? Que puedes comprar aquí tu nombre punto Ron. Tonto Ron. Pues el tonto Ron va a estar ahí fijo. El cap Ron también. ¿Vale? Entonces, bueno, tiene un servidor de nombres de dominio. Puedes comprar tu nombre y puedes pagarlo con esto. No está mal. O sea que es ENS, pues RNS. ¿Vale? Se lanza a la venta y luego hay subastas de algunos de ellos. Bueno, bien. O sea, a ver, la idea básica es, oye, tenemos aquí una blockchain para desarrollar juegos. Especialidad en juegos. Perfecto. Nos gusta. Es decir, la idea básica está bien. Ahora, ¿qué no nos gusta? Tokenomics 27%. Con lo cual esto vale 833 millones y en mercado son 225. Entonces, esto salió en febrero del año 2022 y realmente empezó un año después con una capitalización que ha ido entre los 100 millones y los 300 millones, más o menos. ¿Vale? El precio, ¿cómo ha ido? El precio al principio lo subió un montón. Cayó. ¿Vale? Entonces, aquí ya está. Lo tenemos en este periodo de tiempo de market cap. ¿Vale? En ese periodo de tiempo de market cap alta. Pues lo tenemos. Vamos a ver. Lo tenemos aquí. Sí, más o menos entre los 0, entre los 1,4 y los 0,40. Vale. Y ha duplicado el precio ahora. ¿Nos gusta? No. ¿Por qué no nos gusta? Porque el precio lo ha tenido aquí a 0,40 aproximadamente y en este rango de capitalización pues, hombre, ha tenido, aquí ha tenido esos mismos 1.000 millones, pero en un precio mucho más alto. Con lo cual lo que vemos es que están saliendo running a mercado. Entonces, esto afecta, o sea, a una dilución de valor. Entonces, no entraríamos. O sea, a ver, ha duplicado. Sí, fantástico. Ha pasado. Porque como ha duplicado, como todos. Pero tiene recorrido. Eso es lo que no vemos. O sea, aquí pasa de 1.000, o sea, de 100 a 200. ¿Puede seguir subiendo? Sí. Si nos vamos aquí. Este es el gráfico. Este es el gráfico MXD. Fijaos. Objetivo. Pues llegar hasta aquí. O sea, los objetivos son, primero, llegar a la zona del 1,14 y lo siguiente 1,50. Vale. Entonces, el gráfico diario os ha pegado una subida. Fantástico. O sea, esto lo ha hecho bien. Ha tenido una corrección y ahora va por el segundo movimiento. Vale. Esto es un poco la idea. Ha tenido una primera subida de 0,40 a 0,90. Los 50 céntimos. Ha corregido cat 15. O sea, que subiera otros 50 al 1,15. Objetivo 1,15. Desde donde está. Una subida del 40%. Ya está. Y no le vemos más recorrido. Y como mucho, duplicar. En fin, no nos gusta. Un abrazo y hasta siempre.